El copresidente del Grupo de Lima, Ricardo Luna, afirmó que es tiempo de involucrar a la ONU en la solución pacífica al conflicto en Venezuela para la prevención de conflictos, crisis humanitaria y violación de los derechos humanos. Al inaugurar la tercera reunión del Grupo Integrado por 12 Naciones de las Américas, incluido México, para ayudar a resolver la crisis venezolana, el canciller peruano indicó que se busca no solo una salida a la crisis, sino del régimen de Nicolás Maduro. En tanto, la copresidenta y anfitriona, la canciller canadiense, Chrystia Freeland, respondió a las críticas de Maduro a la intervención de Canadá. En repetidas ocasiones ha hecho un llamado al respeto a la democracia y los derechos humanos y recientemente impuso sanciones a 40 funcionarios venezolanos, entre ellos al propio Maduro. Freeland expresó que el hambre generalizada de los ciudadanos, la negación deliberada de los suministros médicos para tratar a los enfermos, le concierne a todos. Notimex.